Qué lindo estar con un compañero, Miguel, y el agasajo de tu familia, del Consejo, de tú, una ciudad está detrás de esto. Bueno, llegó finalmente una distinción por tu trayectoria aquí en el Consejo. Sí, ¿cómo te va? Yo siempre te decía que los acontecimientos de mi vida han sido rodeados de agua, de la lluvia. Hoy más o menos limitada, atenuada, pero yo siempre estuve cantando bajo la lluvia. Yo siempre recomiendo la película de Gene Kelly, ¿viste? Porque la verdad que la vida es así, seguir cantando bajo la lluvia. No, es un gran mimo de una ciudad que me tuvo como realmente un hijo de electo, porque soy rosarino, amo a mi ciudad, he trabajado siempre aquí, y la verdad que es una satisfacción y un orgullo que la gente de mi ciudad me distinga de alguna manera como un periodista de tantos años, con distinción, por supuesto. ¿Cómo te llegó el anuncio que ibas a hacer? Premiado como periodista distinguido, este es el título. Sí, lo que pasa es que esto viene demorado de hace un año y largo, porque cuando Carlos Comi presentó el proyecto que fue aprobado, por unanimidad, yo estaba pasando por un tema familiar bastante difícil, con la operación de mi hijo, y por suerte se regularizó todo bien, pero el año pasó. Así que esto tendría que haberse hecho hace ya un año atrás, lo hacemos hoy porque así es la circunstancia, porque teníamos que hacerlo, porque la verdad que la gestión de Comi merecía que yo también aprobara este acto lo más sencillo posible, con los amigos, que es lo que más uno quiere, con los familiares, por supuesto, y con la gente que viene a retribuirte quizá tantos años de profesión, que es una profesión que abrazamos con pasión, vos lo sabés bien, de periodista a periodista. ¿Se viene algún recuerdo, los inicios, allá por qué año? Todos los recuerdos, se vienen todos juntos, se te pasa en la cabeza, año 72, 47 años, yo entraba a LT8, no había cumplido 18 años, Pedro, entraba y me recibía Juan Gerardo Mármora, que era un comentarista de gran nivel de la ciudad, un tipo bárbaro que me enseñó muchísimo, y bueno, después ahí conocí a todos, empecé a conocer a todos, Orcelia, Vidaña, Melo, Adepaz, era un equipo deportivo maravilloso el de LT8. Ahora, la parte televisiva propiamente dicha fue en el 77, con Confirmando, que era el programa que hacíamos en radio, que lo hacíamos en Canal 5. Así que te imaginarás los recuerdos y las personas que me han acompañado, además que me ayudaron a formarme, porque yo soy un agradecido a todos los que de alguna manera te acompañan en la profesión, y esto lo digo también para los chicos que se están iniciando y que tienen una gran capacidad, como lo demuestran ustedes todos los días, que es, indudablemente, hay dos conceptos que yo siempre manejo, el agradecimiento, porque son tipos que se han abierto generosamente para conmigo, en una época en donde el periodismo era muy artesanal, en donde las cosas se hacían con mucho sacrificio, y donde había que tener una inventiva fenomenal, desde escuchar una radio noble en Siete Mares hasta tener una sola teletipo, de esto hablo y los chicos no entienden nada, pero bueno, pero era así, y era así, teléfono, en tel, dos horas te daban la comunicación, así que esto parece increíble, pero era así. Entonces, la formación periodística fue mucho más artesanal, la verdad que los recuerdos se amontonan, te golpean, y te vienen a la mente permanentemente. Siempre hablando de el fútbol, los otros deportes, aquí hay una ciudad tan pasional como Rosario. Ah, bueno, eso fue un fundamento, porque yo me tuve que mover en un periodismo deportivo que yo elegí, muy pasional, y además con la pasión que se generan Central y Newell en la ciudad, y además otra multiplicada, porque en el año 70, en la década del 70, en la década del 80, los equipos rosarinos eran campeones, no peleaban el descenso, campeonaban, jugaban la Copa Libertadores, se prolongó después en el 90, es decir, Newell y Central eran protagonistas, que es lo que uno quiere de la ciudad, entonces había que lidiar ahí entre la balanza, yo siempre digo que también el público ha tenido para conmigo una aceptación maravillosa, no es fácil 45 años de vigencia televisiva en la ciudad, la verdad que no, nada fácil. Miguel, ¿quién está aquí que te acompaña? Muchísima gente. Muchísima gente, yo por ejemplo me sorprendí agradeciendo la presencia del doctor Tano, un amigo de una eminencia, aparte del doctor Tano, están mis amigos, el turco Mustafá, el paraguayo Silfo Alcaraz, Gustavo Casiza, amigo de toda la vida, está Eduardo Solari, está Marcelo Pagani, que han venido a acompañarnos, por supuesto mis hijos, mis afectos, mis primos, Damián Champequini, director de teatro, me falta Manuel Cancino, que también lo invité, que me hizo subir a las tablas, primero para acondicionarla, para pegarle un golpecito, después para tratar de hacer teatro, están todos, habría que nombrarlos, están los amigos de San José, si ven dos iguales son los mellizos, Tesolá, que son también amigos, está Sica, está el amigo del grupo Mirada, Federico, que es también antropólogo, que le has hecho notas, Federico, que me llama siempre, siempre está conmigo, este zombico de turismo, he visto a tantos, amigos de la vida, para reflejarlo que de alguna manera, sí, estoy fuera de cámara, ¿viste? Lo que es estar entrevistándote, amigos de la vida, y amigos que me han enseñado, me han cobijado, y me han permitido seguir adelante, en muchos aspectos, ¿no? Esto ha sido un tránsito difícil, pero muy agradable. Muy agradable. Felicitaciones, y como ya lo sabés, te queremos mucho. No, yo también los quiero a ustedes, Canal 3 prácticamente, no digo que es mi casa, porque he compartido otros lugares, lugares también muy amenos y muy agradables para mí, pero Canal 3, yo tengo 36 años, de 12 a 14, así que siempre lo digo, el último dinosaurio vivo que queda, y trataré de seguir, es inmodificable, así que le mando un gran abrazo, especialmente a la gente que nos ve y que ha compartido con nosotros tantos años de vigencia. Y bueno, agradecido y emocionado, porque una distinción siempre debe ser bien recibida y agradecida. Gracias. No, por favor. Bueno.